¿Qué pasa Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO O en el día de hoy, ¿qué es lo que traigo Keybrons? En el día de hoy, sí, no ha podido venir Keybron, ¿vale? He tenido que venir yo, su hermano pequeño, o el Keybron del pasado, ¿vale? Ya sé que parece que tenga 3, 4 o 5 años menos sin barba Pero es que, bueno, por culpa de los Keybroncitos que siempre estáis en los directos de Facebook Pues perdí el reto de la semana pasada, del mes pasado Y tuve que hacer de un directo vestido de Elsa Es lo que hay, os dejo el vídeo de la transformación de Elsa por si os queréis pasar Que lo colgué en el canal secundario, ¿vale? Aquí debajo, en la descripción Y bueno, por si queréis verlo, pues luego cuando acabe este vídeo os pasáis Tenemos el Pokémon GO Fest, ¿vale? Acordaros que hubo errores y a las hoy, de 11 a 2 del mediodía Todos los que tenían el ticket, pues pueden volver a jugar ese Pokémon GO Fest Solo esas 3 horas La verdad que está bien, ¿vale? Podemos jugar 3 horitas, que bueno, que no está nada mal Y además Keybrons nos regalará una cajita, que ahora la veréis en cuanto salte ¿Vale? Queda un minuto para que empiece esto Tendremos 3 hábitats El primer hábitat será el de fuego Que tiene que ver con Pokémon Darumaka, Growlite, Hitmore También tendremos a Yandum, a Litwick, a Magmar Maruwak de Alola, Ponita, Tepic, Torchic, Bulpix, Namel, Charizard, el Charmander aquel con la gorrita del GO Fest Y Flareon Así que eso es lo que en principio va a haber Vale, son las 11 en punto Vamos a ver si esto empieza De momento yo estoy viendo un Ponita y dos Yandum O sea que en principio sí, ¿vale? Y me voy a tirar Mira, aquí tenemos algo del GO Fest De momento no me sale nada No sé si voy a tener que reiniciar Pero bueno, lo que vamos a hacer es sobre todo tirarnos los 3 inciensos, ¿vale? Que cada incienso durará una hora ¿Veis? Fijaros que sale el evento de tipo fuego Aquí lo estáis viendo Uno Dos Y tres Y aquí vamos a ver de momento ya Pues el primer Que es un Hitmore Perfecto No es Shiny, ¿vale? Keybrons no es Shiny Pero bueno, vamos a intentar Hacernos con alguno bueno Y sobre todo con los Shinies que vayan saliendo Y si os parece Lo que voy a hacer es ¡Para quieto ya, Hitmore, tío! ¡Por favor! ¿Qué estás haciendo? Ahí está, menos mal que tengo yo a Garchomp Que le da un buen golpetazo Y nada, Keybrons Lo que voy a hacer es Ir capturando, ir capturando, ir capturando ¿Vale? Y vamos a ver si soy capaz de De conseguir algún Shiny durante estas 3 horas O algún Pokémon interesante Durante estas 3 horas, ¿vale? Así que nada Os voy a ir informando Ya sabéis De 11 a 12 Es el de tipo Fuego De 12 a 1 Es el de tipo Agua Y el de amistad De 1 a 2 Así que Keybrons Yo le voy a ir dando mambo Que aquí tengo bastantes cositas Por capturar Y nos vemos pues En cuanto vayan saliendo cositas interesantes Keybrons ¡Hala! Bueno, no os olvidéis de recoger Esta cajita gratuita, ¿vale? Festival de Pokémon GO Que nos dan Dos inciensos Y dos pases de incursión Remotas Vale, yo ahora tengo 3 en la saca Así que necesito gastar uno Para poder reclamar esa recompensa Que ahora lo haré Ah, se me olvidaba Keybrons Por supuesto También salen un nose Tanto la G La forma G Como la forma O Como podéis ver aquí Y supongo yo que también tendrán La posibilidad de Shiny Puesto que en aquel Pokémon GO Fest La tenían Aunque ha habido algún que otro reporte De la parte de Asia Que no han visto ninguno En Shiny Así que no sé yo, Keybrons Si lo habrán arreglado ya O no Vale, pues ya acabo de gastar El pase de incursión remota Había un rogenrola Y he dicho Mira, va Gástalo Y a ver si en Shiny Tienes la suerte de tu vida A ver si tienes la suerte de tu vida Keybrons No creo que la tenga Desde luego Pero vamos a probar No No la hemos tenido Pero bueno Y de mientras Keybrons Como no He puesto el Pokémon GO Plus Vale Para ver si Para que no se escape Nada O para tener la posibilidad De ir capturando Mientras hacía esta incursión Para poder recoger la cajita Vale Y tres ¡Perfecto! Perfecto Ya era hora Keybrons Se ha costado Madre mía lo que ha costado A ver ¿Eres bueno o no? Pff 89 Keybrons Anda 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 Y a ver Pues no No ha capturado Ningún Ningún Shiny Vale Apagamos Y vamos a darle Mambo Ahora si Al haber gastado ese Pasecito Ya podremos Recoger Nuestra Cajita gratuita Del festival Del Pokémon GO Fest ¡Pum! Lo quiero Keybrons Lo amo Hit for Shiny Este me iba a costar muchísimo Si no lo conseguía Del GO Fest Se fue en la primera oportunidad Del GO Fest Pero aquí está de nuevo Keybrons Y hemos podido capturar Bueno todavía no Todavía no lo he capturado Pero dale una dorada Madre mía Hitmore El regional Que no tengo en mi zona Lo voy a poder registrar En Shiny Por favor No te escapes Tío Vamos Excelente Curvo Con Valla Dorada No te puedes escapar No te puedes escapar Uno Dos Y tres Capturado Hit for Shiny Este lo quería yo En el alma En el alma Y aquí lo tengo Keybrons Y aquí lo tengo ¡Vamos! Encima es bueno para PvP Keybrons Es que esto es una maravilla Esto es una maravilla Bien 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 Es uno de los que más Buscaba Os lo digo en serio Uno de los que más buscaba También me apetece mucho Chance y Shiny Que lo tendremos en la tercera hora El posible Chance y Shiny Y también me apetecen Bueno bastantes más No os voy a engañar Me apetece Quill Fix Me apetecen Me apetecen bastantes Me apetecen bastantes Pero ya tenemos El primer Shiny A los 51 minutos Ha tardado un poquito Pero aquí está ¡Babash! Atención que Keybrons Acaba de cambiar De fuego a agua ¿Vale? De fuego a agua La verdad que Si os soy sinceros En el de fuego El que más ilusión me hacía De Shiny Es el que he conseguido Ese Hitmore Porque es regional Y se pira Y yo no lo veo más ¿Vale? Y ya os digo Que para el evento De tipo O sea la hora de agua Nos pueden salir Atención Blastoise Carbaña Como hemos visto Clamper Nos puede salir Lafdisk Magikarp Madkit Poliwag Esperad Un Blastoise Que este ojito Ojito porque este Este ojito Vamos a tirarle esta Porque si no Este cuesta un montón De capturarlo ¿Por dónde iba? Poliwag Creo Queenfix Que este es el que más Ilusión me hace De agua ¿Vale? Squirtle con la gorrita Alomomola Chinchó Oshawott También tenemos a Slowpoke Tentacruel Que también me haría Bastante ilusión Timple Y Vaporeon Además de las letras G y O De un no Con posibilidad De Shiny Que ya está arreglado Gabrons Ya está arreglado Porque me han comunicado Gente española Que lo ha conseguido En Shiny ¿Vale? Pero lo ha conseguido En Shiny Así que felicidades Aquí estáis viendo Alomomola Así que Vamos a darle caña Ahora os vengo Con todo lo que Viene siendo Lo que haya capturado De lo que Vemos capturando El tipo agua ¿Vale? Esperemos conseguir Algún Shiny de este Si conseguiéramos Uno de cada uno Sería brutal Sería brutal Ya os digo que De este El que más ilusión me hace Es Quillfish ¿Vale? Mirad Esto es lo que hemos conseguido Durante el evento De tipo fuego Durante la horita Hemos capturado bastante Ese Hitmore Me encanta Por favor Y ya estáis viendo Que la variedad Pues es Pues bastante ¿No? Dentro del fuego ¿No? Dentro del evento De fuego Ahora veremos A ver que capturamos Hasta aquí es Ahora veremos A ver que capturamos En el de tipo agua Deseadme suerte A ver Ojo No No ha habido suerte ¡Pum! ¡Vamos! ¡Este mola Keybrons! ¡Este mola Keybrons! La verdad Que solo tengo Uno Del Safari Zone Uno Y ahora con este Ya van Dos Y podremos hacer La evolución En Shiny ¿Vale? Que a lo mejor Lo hacemos al final Del vídeo Incluso Ya veremos A ver ¡Vamos! Chincho Shiny Que se va a venir Que se va a venir Aquí lo tenemos ¡Vamos! Llevamos Uno de fuego Uno de agua Y no descartamos Otro de agua Que nos quedan 21 minutos de agua ¿Vale? Nos quedan 21 minutos de agua Es una castaña Como una catedral Pero me da lo mismo A ver Chincho Chincho Tenemos dos Podemos hacer la evolución Y la haríamos De El que conseguí De este De este Madre mía Que ybrons Vaya chincho Pues ya os digo Vamos a darle Más mambo ¡Vamos! ¡Sí! ¡Estoy enrachado! ¡Estoy enrachado! ¡Que ybrons! ¡Vamos! Poliwag Shiny Poliwag Shiny ¡Cómo me gusta que ybrones! Mira, 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 mira ¡Fa! ¡Pum! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene el tercer Shiny! ¡Maravilloso! En tres horas Tres Shinies Mínimo ¡Pues ya los tenemos! ¡Que ybrons! ¡Ya los tenemos! Poliwag Shiny Atrapado ¡Maravilloso! ¡Vamos a valorarlo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No está mal! ¡Vamos! ¡Otro más! ¡Acuático! ¡Que ybrons! Pues con esta captura De Magikarp Se cierra Mi evento de agua Y viene El de La amistad La última hora De este evento Que ybrons La verdad que Os voy a enseñar Que no me ha ido Nada mal En el tema del agua ¿Vale? Hemos conseguido Dos Shinies Dos Shinies El cual son dos Buenos Shinies Porque Poliwag Me faltaba solo Poliwag Tenía todas las evoluciones Hechas ya Faltaba Poliwag Shiny Que lo tenemos Y Chincho Que teníamos solo uno Y vamos a evolucionar uno Al final del vídeo Si os parece ¿Vale? Y bastantes buenas capturas Además es doble de polvo estelar Durante la hora de agua Doble de caramelos Durante la hora de fuego Y durante todo el evento Si abrís regalos Tenéis un caramelo raro En cada regalito Así que no está nada Nada pero que nada mal Lo que hemos conseguido Hasta el momento Ahora ya sabéis Que tenemos la amistad Vamos a ver Si conseguimos algún Shiny Se puede conseguir Nuestro amigo Chansey Se puede conseguir también Clefable Chimeco Eevee Feebas Jigglypuff También podemos conseguir A Mantine A Esperad un momentito Que voy capturando Y vamos viendo Vale ya veis los rasitos De la amistad Podemos conseguir A Zumarill A Pikachu Como estáis viendo Snorlax También tenemos A Roselia Sudobudu Gubat Con posibilidad De Shiny Tenemos también A Togekis Y a No Togetic Perdón Y a nuestro amigo Que puede salir En Shiny Lila Nuestro amigo Wotwufet Que mola un montón En Lila Vale Así que el que más Quiero de aquí Sinceramente Pues Hombre Un Sudobudu Shiny No estaría mal Otro Gubat Tampoco estaría mal Para tener los dos Vale El Gubat ya lo tuve En el otro evento Y también Un Chansi Dos Chansis Sería lo mejor Del mundo Así que No sé Ya veremos Que tal Se nos da En este Hora De la amistad ¡Pum! ¡Ahora sí! Gubat Shiny Quebrons Teníamos uno De la otra vez Queríamos otro Para Hacer la evolución Este y que andarlo Este y que andarlo No la puedo hacer hoy Pero Maravillosa Captura Ya tenemos Gubat Para hacer su evolución Y Conseguir Los dos Shinies La familia entera Claro que sí La familia La familia Como me gusta Gubat Shiny Capturado ¡Vamos! Y no es malo Y no es malo Y no es malo Atención Tenemos Este era un poquito Peor Seguro Sí Así que Gubat Ya sabéis ¡Vamos! Gubat Dos del mediodía Acaba de terminar El evento El evento De el Go Fest La verdad Que Me ha parecido Bastante guapo ¿Vale? En tres horas Hemos conseguido Cuatro Shinies No está nada mal Además Los cuatro muy útiles Porque No son repetidos Y son mola ¿Vale? Fijaros que hemos estado Capturando bastante Chansey Ese Gubat Que teníamos uno Nos faltaba uno Para completar la familia Lo vamos a hacer Tenemos que andarlo Para hacer la evolución Un kilometrito ¿Vale? Fijaros todos Los Snorlax Chansey Un poquito de todo Que hemos capturado Durante esta hora Además también Hemos capturado Pues más Shinies ¿Vale? Dos Shinies acuáticos Como son Poliwag Que nos faltaba Poliwag Solo ya tengo ni A todas las evoluciones Hechas Chincho Que vamos a evolucionar Uno por supuesto ¿Vale? Puesto que tenemos Dos Shinies Uno de ahora Y otro del Del Safari Zone De No sé si era de Londres O el otro No lo sé ahora ¿Vale? Gibrons Y aquí tenemos también El otro Que era este Hitmore Que no podíamos Irnos sin él Porque se nos va ¿Vale? Es regional Y a mí se me va Así que Gibrons Si os parece bien Vamos a acabar Con este Chincho Con la evolución De este Chincho ¿Vale? Voy a evolucionar Este Puesto que es Mejor de Juve Aquí lo estamos viendo Vamos a evolucionarlo Sí Se nos va Chincho Shiny Va a venir Lantur Shiny En Pokémon Go Registrito De nuevo Esto es maravilloso Sí señores Espero que hayáis disfrutado De este pedazo de vídeo Aquí lo estamos viendo En lila Es precioso ¡Guau! ¡Guau! Aquí está Gibrons ¡Vamos! Sí señor Como me gusta Gibrons Pues con esta evolución Shiny Me despido En este vídeo Del evento este Del Go Fest Espero que os haya gustado Un like bien gordo Siempre se agradece Comentad que tal os ha ido A vosotros Si lo habéis podido jugar Porque teníais ticket Suscripción y campanita Para estar informados De todo lo de Pokémon Go De manera oficial En español Este es vuestro canal Y mucha pero que mucha suerte Por cierto Comentad en los comentarios Que me preferís Mejor con barba o sin A ver que decidís ¿Vale? Y mucha pero que mucha suerte En vuestras capturas ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!